Ahora pa' compadre, estamos grabando totalmente en vivo, dice así de las canciones, ¡vámonos! No estoy loco, la gente me juzga, por tener sueños muy diferentes Yo soñaba con una bicicleta, y la obtuve con trabajo y paciencia En mi cabeza fabricaba una meta, tenía muchos planes de grandeza Le hice caso y hoy tengo camioneta, se fueron abriendo poco a poco puertas Qué brillante es la mente del hombre, te puede sacar de la pobreza Hay que saber sacar bien las cuentas, pa' que no se atore la carreta Un consejo que me dio que el viejo, nunca seas corriente con la gente Si un día ocupas y fuiste de una leña, amistades brincan con solo una seña La mejor escuela ha sido la vida, se batalla y eso nunca se olvida Lo bonito es cuando llegas a la cima, pa' que no te cuente cuando estés arriba Así es esto, un dicho de don Ernesto, también dice si eres cabrón bien hecho No te olvides de ser un hombre derecho, el éxito llega cuando hay respeto